La verdad es que estuvimos a las 13.50 fue notificado por un oficial que atramiza Asunto Interno de la Orden de Libertad. Así que en este momento se encuentra en la casa, en Libertad, y esperando la audiencia mañana a las 18.30. ¿Esto había sido pedido por la defensa? No, 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 no. Fue una... Según lo que vimos en la resolución, que estaba firmada por el doctor Apullán y la doctora Martí, hacían remisión a una expresa instrucción dada dentro de sus facultades por el fiscal regional. ¿Tienen los motivos por los cuales se determinó esto? No, 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 todavía no los tenemos. De hecho, desconocemos los elementos cargosos también que hay en su contra, porque al no haber podido celebrar la audiencia imputativa, no tuvimos acceso al legajo. ¿Todos solamente habían sabido que fue detenido por una causa por cohecho? Exactamente, fue cuando lo identificaron, se lo identificó por cohecho, pero es lo único que al día de la fecha sabemos. ¿Les ha llamado la atención esto? No, a ver, no es usual, pero está dentro de la facultad del fiscal regional, así que... O sea, está hecho conforme a la ley. ¿Mañana la audiencia va a ser en la sede de fiscalía, en tribunales? Estamos situados a las 18.30 ante el MPA, así que va a ser en fiscalía. ¿Y puede ya quedar detenido o no es una instancia en la cual después de la... que se le impute el delito puede quedar detrás de la sede? Sí, conforme la resolución que nos notificaron, es una audiencia imputativa en estado de libertad. ¿Tiene que asistir, sí o sí? Sí, por supuesto, en compañero o defensor, se le va a atribuir el hecho, lo que estaba programado por hoy a las 5 de la tarde va a ser mañana a las 6 y media en el MPA. ¿En cuanto al cargo que él ocupaba, se lo ha desplazado, tiene información, vuelve a ocupar en la jefatura de la unidad regional 5? Al momento, como te digo, fue muy rápido todo, pero al momento administrativamente no hay ninguna disposición tampoco al respecto.